Llegamos a oportunidades, atentos, porque hay más de 7000 becas en Bogotá para aprender sobre tendencias digitales. Acá les contamos cómo se pueden inscribir. En oportunidades de cursos gratis, vaya a la página agenciatenía.gov.co. Clique en la sección convocatoria, seleccione inscribirte a todos a la U. Vea con atención la descripción y requisitos como ser bachiller mayor de edad, recibir en Bogotá, contar con acceso a un computador y conectividad, entre otros. Atentos, los cursos tendrán una duración de 370 y 500 horas que comprenden áreas de la tecnología, digital, socioemocionales e inglés. De clic en inscribirte a la convocatoria y siga el paso a paso. Y mucho ojo, tiene plazo de aplicar hasta el 10 de enero de 2023. Y muy importante, recuerde que si quieres seguir informado 24-7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como Reserva de Noticias. ¡Suscríbete al canal!